Top 6 Belinda y Christian Nodal se casan por sorpresa y hacen conjuro para atraer solo felicidad a sus vidas. Hola, les comento que la famosa pareja de enamorados Belinda y Christian Nodal sorprendieron a sus fans al aparecer rodeados de velas en un romántico lugar donde se juraron amor eterno e incluso se casaron de forma figurativa y como parte de un juego con sus fans. Los famosos se encontraban en una antigua villa española desde donde celebraron 8 meses de noviazgo con música de amor y juramentos para permanecer juntos por siempre. Belinda y Christian Nodal se unieron a sus fans en un video en vivo donde dejaron a todos impactados al jurar durante su celebración que nunca van a romper su relación. El enamorado cantante comenzó diciendo Hago este juramento frente al ritual y frente a los fans de que nunca, nunca, nunca vamos a terminar declaró Christian Nodal. Pero lo que fue más asombroso es que Belinda y Christian Nodal le pidieron a uno de sus espectadores que los casara. Algún cura por acá preguntó Christian Nodal a sus seguidores conectados en el video en vivo. Los fans de la pareja de inmediato reaccionaron y simularon oficiar el enlace matrimonial. Ah mira, ya nos están casando, leyeron los enamorados juntos. Por el poder que me otorga la ley, ya son marido y mujer. Joven, ya puede besar a la novia, dijeron en voz alta Belinda y Christian Nodal. Pues ya, ya estamos, comentó Belinda y acto seguido ella y Christian Nodal se dieron varios besos. Además, la famosa pareja se divirtió con sus fans ya que les pidieron que contaran algunas historias de terror. Christian Nodal aprovechó una parte del entorno para decir que él y Belinda iban a hacer un conjuro. El cantante del regional mexicano bromeó con su novia y la asustó un poco. Vamos a hacer un conjuro, dijo Christian Nodal. Vamos a sacrificar a Bel, añadió. ¿Ves? Estás llamando al oscuro. Mejor ya cállate, le dijo Belinda a Christian Nodal. No, qué miedo. ¿Ves? Por tus cosas de conjuros, dijo la intérprete de amor a primera vista, luego de que, al parecer, escucharon algo extraño. La estrella del pop decidió seguirle la corriente a su novio e incluso hicieron un conjuro para alejar las malas vibras de su relación y atraer solo las cosas positivas y bonitas. Este conjuro es para todas las malas vibras. Comenzó Belinda haciendo una voz diferente y moviendo una vela. Y continuó diciendo, para toda la negatividad, toda la gente que hace cosas malas, todo el daño que se vaya lejos, lejos, solo cosas positivas, cosas bonitas, no leemos malos comentarios, no sabemos de la gente negativa, todo es bonito con nosotros y bendiciones. ¡Adiós! Añadió la intérprete de, en el amor hay que perdonar. Y bien, ¿qué piensas de la hermosa relación que tienen Belinda y Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!